Y de hecho, hoy ya la denuncia contra Edgar Alarcón está en manos del Pleno. Vamos a conversar de este tema con nuestra primera invitada, Felicita Tocto, congresista de la República de Centralización Democrática, integrante además de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que ha estado también muy pendiente del caso de Alarcón y entendemos que quería también o propuso ella también estar al frente por el lado de las denuncias contra Vizcarra. Pero vamos a comenzar hablando entonces del expresidente congresista. Gracias por estar con nosotros porque Martín Vizcarra ha presentado esta acción de amparo contra las denuncias en el Congreso y como sabemos, él es candidato al Congreso y lo que lo amenaza ahora o enfrenta ahora es la posibilidad de una inhabilitación. ¿Qué consecuencias puede tener una movida de estas o una acción como estas que ha tomado Martín Vizcarra? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor Enrique, por la entrevista. Saludar a todos sus televidentes. Sí, efectivamente nos encontramos en una situación muy difícil para el país y sobre todo en una situación en la que el Congreso está ahorita en la oportunidad de poder mostrarle a la población la objetividad y la transparencia con la que debieron haber de alguna u otra forma actuado nuestros antecesores. Sin embargo, creo que nos encontramos en el momento indicado. Escuchaba al momento de ingresar el comentario que usted mencionaba respecto de que habrían dos bandos de alguna u otra forma contrapuestos acá respecto del señor Alarcón y el señor Vizcarra. Justamente al Congreso le toca decidir el destino de ambos. Respecto del señor Vizcarra con la acción que hoy día hemos conocido por los medios que va a presentar, porque todavía no la presenta hasta donde tenemos conocimiento, lo que busca es de alguna u otra forma frenar al Congreso. Sin embargo, la investigación del señor Vizcarra, dudo mucho por las cuestiones de plazo que lleguen al Pleno, aprobarse en el Pleno, porque hay que recordar que la subcomisión tiene que elaborar primero un informe de pertinencia de hechos, luego va a tener que ser aprobado por la misma subcomisión, elevado a la comisión permanente, luego va a tener que ser aprobado en el Pleno. En ese sentido, no creo que el plazo alcance para llegar antes de las elecciones. Porque se tiene que respetar además el debido proceso, ¿no? Nos guste o no nos guste el personaje, por obvias razones. Sí, definitivamente. Los casos tienen éxito cuando se llevan tomando en cuenta dos cosas. El debido proceso y la objetividad en el caso de la subcomisión de acusaciones constitucionales es con que el delegado ponente de la causa lleve, pues, durante todo el proceso de investigación, exponga básicamente su neutralidad, ¿no? Ahí los casos tienen éxito, si no se dilatan bastante. Siempre hay impugnaciones en algunos de los actos. Sin embargo, no ha sido el caso nuestro en la delegación que hemos tenido. Pero hablando del señor Vizcarra, lo que se busca, creo yo, de alguna otra forma, es que no se llegue a ejecutar lo que evidentemente va a decidir el Congreso. Bien. Ahora, cuéntenos, ¿usted propuso efectivamente ser la ponente en este caso? Porque quien ha resultado finalmente el designado es Jim Mamani, que será el delegado, pues, de las denuncias constitucionales, tanto contra Vizcarra como contra las dos exministras, Mazzetti y Astete. ¿Usted propuso esto y se lo impidieron? Sí, sí. Sí, definitivamente nosotros desde nuestro despacho ingresamos una solicitud para poder llevar a cabo esta investigación y ser la congresista delegada, por cuanto soy congresista delegada de la denuncia constitucional 371 del caso del señor Alarcón. Y hemos demostrado a lo largo de nuestra investigación total objetividad, transparencia y sobre todo el cumplimiento del debido proceso. Lo que nosotros podíamos brindarle al caso Vizcarra era el mismo procedimiento que hemos aplicado en el caso del señor Alarcón, que significa objetividad, conocimiento de la causa y sobre todo la transparencia con la que se debe llevar a cabo este tipo de acciones o de casos. Y por otro lado, porque quien le habla no forma parte de ningún partido político que esté ahorita en campaña y por lo tanto demostraba de alguna u otra forma hay objetividad respecto de la causa. Disculpe, ¿el señor Mamani a qué partido pertenece? ¿Se me ha escapado ese dato? Bueno, creo que él ha sido de UPP y ahora está en nueva constitución y también estamos totalmente de acuerdo que haya sido el señor Mamani quien lo esté llevando. Sin embargo, el día de ayer se opusieron algunos colegas y yo también agradezco a los colegas que nos brindaron su confianza alegando pues de que mi persona había pertenecido al partido de Somos Perú y eso es de conocimiento público. A motivo de la vacancia nosotros tuvimos que renunciar porque creíamos que era lo correcto y nos separamos y formamos una bancada independiente. En ese sentido, también el día de hoy se me propuso nuevamente llevar el caso sin embargo siempre respetuosos de la democracia hemos declinado a poderlo llevar. Bien, ahora, hablemos del caso en estos minutos que nos quedan del caso Alarcón porque lo que sí ha ocurrido es que la Comisión Permanente ha aprobado la acusación constitucional contra el señor Alarcón por enriquecimiento ilícito sobre un informe además que usted presentó pues originalmente y claro, digamos que ya pasa tanto tiempo o han pasado tantas cosas digamos en tiempos relativamente cortos que nos vamos olvidando pero los cargos contra el señor Alarcón que hoy dice que son precisamente una conspiración de Vizcarra contra él y qué sé yo son realmente graves y tienen larga data. Esto sobre todo, o lo principal, si mal no recuerdo iba por el lado pues de un tema de compra y venta de autos relacionado pues con un lavado de activos más de 90 autos pero incluso cuando él estaba en la Contraloría en ese momento las denuncias de prensa tocaban acusaciones muy serias que incluso entrelazaban el trabajo del señor en la Contraloría con esta compra y venta de carros es decir, que hacía los negocios incluso dentro de la Contraloría en circunstancias poco claras. ¿Su informe refleja un poco esas circunstancias? Sí, justamente lo que ha alegado el día de hoy el señor Alarcón a quien debo mencionar que no conozco ni tampoco soy su amiga ni su enemiga yo he asumido una delegatura de esta denuncia y lo que he hecho es mi trabajo y mi trabajo es un informe técnico que está al alcance de todos los colegas congresistas inclusive al alcance de los medios de comunicación y lo que al día de hoy se trató de hacer es de alguna u otra forma mencionar que esto era una conspiración para hacer una conspiración yo debo ser parte de la conspiración y de ninguna manera voy a tolerar ese calificativo. Esta es una investigación que viene ya de años atrás son aproximadamente tres años en los que se inició esta investigación respecto a la causa que nos atañe en el Congreso de la República es básicamente durante el periodo en el que fue Contralor General de la República lo que sucede es que existen desbalances patrimoniales se han realizado cinco pericias en el Ministerio Público que demuestran un desbalance patrimonial de más de 201 mil soles y existen también depósitos de origen desconocido que significa que no ha sabido sustentar de donde hay 21 depósitos por un monto de 275 mil soles a más entonces hasta la fecha o al menos a nosotros durante el procedimiento de investigación que hemos tenido tampoco lo ha podido sustentar ni mediante un escrito ni mediante la audiencia por lo tanto lo que nosotros hemos podido concluir es que existen indicios reveladores que es lo que solamente necesita el Congreso porque hay que recordar que el Congreso no condena el Congreso apertura o da el pase a la Fiscalía para que realice la denuncia ante el Poder Judicial entonces nosotros hemos concluido que existen indicios reveladores que nos hacen presumir que el señor ha cometido enriquecimiento ilícito y que debería ser formalizado su denuncia ante el Poder Judicial para que determine si hubo o no delito ¿Esta denuncia finalmente cuándo se va a ver en el Pleno y el resultado sería la inhabilitación del señor Alarcón? ¿En caso se apruebe? La inhabilitación es una denuncia que corresponde a un juicio político en el caso concreto que se me ha delegado es un antejuicio político es decir, los delitos penales prescritos en nuestro Código Penal no se nos ha solicitado o al menos la denuncia constitucional realizada por la Fiscal de la Nación no prescribe una inhabilitación por lo tanto en esta denuncia lo que va a tener como resultado es aperturarle a la Fiscalía para que pueda realizar su denuncia al Poder Judicial ¿Cuándo se vería? Esa es una pregunta que yo no podría dar la respuesta por cuanto es la Mesa Directiva quien agenda el Pleno los puntos del Pleno mediante la Junta de Portavoces esa es una decisión que queda ya para la Mesa Directiva y para los portavoces de ver cuándo se va a ver esta causa muchas gracias para terminar ahora sí la Fiscal de la Nación acaba de emitir un video en el cual bueno va en línea de colisión contra el Congreso básicamente porque precisamente la Comisión había advertido que ella no estaba pues asistiendo y bueno se ha aprobado pues esta moción de extrañeza y malestar contra la Fiscal de la Nación pero se sugiere que podría también darse una acusación constitucional ¿qué va a pasar en la relación entre la Fiscalía de la Nación y el Parlamento? Hay que ser conscientes que nos encontramos en un momento de la historia de nuestra patria donde todas las instituciones carecen de legitimidad por cuanto la población no las aprueba su actuación no aprueba la población no aprueba la actuación de las instituciones en ese sentido yo creo que por los últimos cuestionamientos que ha tenido la Fiscal de la Nación lo más saludable y lo más transparente hubiera sido que recurra ante el Congreso de la República que ha sido citado a la Comisión de Justicia a dar explicación de respecto a los cuestionamientos creo que se hubiera evitado que el Pleno del Congreso el día de ayer aprobara esta moción si es que la señora Fiscal hubiera actuado con diligencia es necesario darle a conocer a la población y hay que recordar que el Congreso de la República nos guste o no representa a la población es la representación nacional y es ahí donde deben recurrir o concurrir cuando son citados algunos funcionarios no por una cuestión de coacción sino por una cuestión de transparencia en el trabajo o en la función que deben desempeñar muy bien congresista felicidad tocto muchas gracias por acompañarnos esta noche en Caracá muchas gracias a usted por la entrevista muy amable